Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Circunstancias nuevas Y vamos a ir a Éxodo en el capítulo 16 Hoy vamos a leer muchos versículos desde el 23 al 30 Así que leamos lo que dice la palabra del Señor Y él les dijo Esto es lo que ha dicho Jehová Mañana es el santo día de reposo El reposo consagrado a Jehová Lo que habéis de coser, cosedlo hoy Y lo que habéis de cocinar, cocinalo Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana Y ellos lo guardaron hasta la mañana Según lo que Moisés había mandado Y no se agusanó ni hedió Y dijo Moisés Comedlo hoy Porque hoy es el día de reposo para Jehová Hoy no hallaréis en el campamento Seis días lo recogeréis Mas el séptimo día es reposo En él no se hallará Y aconteció que algunos del pueblo Salieron en el séptimo día a recoger Y no hallaron Y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que yo os dio el día de reposo Y por eso en el sexto día Os da pan para dos días Estése pues cada uno en su lugar Y nadie salga De él en el día séptimo Así el pueblo reposó El séptimo día Qué interesante Habían salido de la esclavitud No habían llegado todavía Para recibir los mandamientos Escritos en dos tablas de piedra Con el dedo de Dios Y sin embargo Dios como lo expresó acá La palabra del Señor Los probó Para ver cómo andaban En sus mandamientos Esta es una evidencia De que los mandamientos del Señor Se conocían Se sabían Pero había uno en especial Y era la observancia del séptimo día Como día de reposo del Señor Por eso Dios dice Han estado esclavos por más de 400 años Pero los voy a traer acá Y los voy a probar Para ver cómo andan Tristemente Ya se les había olvidado Por lo que mostraron acá Mayormente ese grupo de personas Que salieron el séptimo día Sábado a buscar Si había Maná Y no lo encontraron ¿Por qué razón? Porque Dios sigue siendo Un Dios coherente Un Dios que no cambia su palabra Un Dios que no tiene Varios planes de salvación Un Dios que es Siempre Y será Así que él no puede estar Variando Y fue ese pueblo alimentado No por una semana No por un día Sino por 40 años En el desierto Dios siempre estuvo allí Presente con los alimentos Para su pueblo Pasaron esos 40 años Y ahora Dios Después de 40 años Según Deuteronomio Capítulos 5 Versículos del 1 al 22 Aparece una vez más El recordatorio Recordatorio Para su pueblo Y en ese recordatorio Ahí aparece también Lo que el Señor Les había dicho ¿Qué les había dicho? Que se acordaran Del día De reposo Que es para Jehová Y en ese día Debían ellos Continuar Adorando al Señor Debían continuar Creyendo en el Señor Como su creador Y como su libertador Por eso el día de hoy Te hago la invitación Continúa creyéndole a Dios Cree en la palabra de Dios Cree en el mandamiento del Señor Y Él proveerá No una semana No un mes Sino los años Que tenga que proveer Él lo va a hacer Créele a Dios Créele a su promesa Créele a su palabra Y encontrarás bendiciones Todos los días Te saluda Eva Roblero Y recuerda Hoy es el día De tu salvación Acólo Estadiędzy